Dice que no me estoy acasado, no te quiero a mi lado Te tomaste tu tiempo y el tiempo ya se acabó Me poné a hacer vuelta a cara de mi lado Me poné pasando mejor Te creé en mi corazón, te ganaste confesión 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!